Porque la vida harina es bella, cuando me miras nada me falta, que a veces el mundo me pasa abuela. Canta conmigo. Canta conmigo. ¡Vuela, vuela, vuela! Canta, porque la vida cariño es bella, cuando me miras nada me falta. Canta, cada segundo que pasa abuela. Canta, porque la vida cariño es bella, cuando me miras nada me falta, cada segundo que pasa abuela. Canta, porque la vida cariño es bella, cuando me miras nada me falta, cada segundo que pasa abuela. Canta, porque la vida cariño es bella, cuando me miras nada me falta, cada segundo que pasa abuela. Canta, porque la vida cariño es bella, cuando me miras nada me falta, cada segundo que pasa abuela. Canta, porque la vida cariño es bella, cuando me miras nada me falta, cada segundo que pasa abuela. Canta, porque la vida cariño es bella, cuando me miras nada me falta, cada segundo que pasa abuela.